hola hola cómo están bienvenidos a angelicales hoy les tenemos una receta que yo la hago diferente pero mi mamá la verdad me sale mejor entonces voy a dejar que la da ella no la hacemos las dos bueno si no pero lo vas a hacer tu mamita yo te ayudo pero es rica es rica porque si hay prisa se ha cerrado exacto esto es crepas con cajeta de leche sí bueno pero no es dulce de leche mamá se llama cajeta en méxico pero es que en otros países es una grosería ay bueno pero es el dulce de leche pero no es dulce de leche se llama cajeta ahorita vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer vamos a poner harina para hacerla vamos a hacer a ver con un huevo cuánto le pones no menos tres cuartos de casa por un huevo ahora de un ladito ajá este a pesar que el huevito verdad como que no lo bates la vas incorporando y antes de que se haga durita entonces tienes que ponerle la leche como cuánto es de leche no sé ahí vamos viendo mira echo un poquito pues son como la misma cantidad la consistencia si ajá hay gente que las hace con agua también se puede con agua con agua también sí cada más ricas con leche la vida y obvio y si te salen mal pues salen unos hot cakes muy buenos jajajaja no hemos hecho royal sí exacto sí pero no mira aquí la la consiste tiene que ser aguadita que si no no sé así de aguador correcto fíjate que sí aguadita ahí enseña la consistencia aguadita ya me quitaste la harinita ya no aquí está pero yo te yo soy tu asistente yo te traigo y te llevo a ver echame un poquito porque si tienes razón echame un poquito poquititita es lo padre de cocinar entre lados pues ya se equivocó la mamá no importa así eso era poquititito echaste otro exageré no te diste cuenta ahí va ahora tiene que quedar más suave y luego bueno qué hacemos ahora tenemos que calentar un poco el sartén calentando se le pone mantequillita nada más así un poquitito para que le dé sabor pero como tiene que no se tiene que resbalar mucho no se tiene que pegar en los sarténes ya te suena mejor porque se pegaba ah me hubieras dicho te hubiera dado un sartén diente jajaja tengo ok ahí está ah todo eso para una crepa ahí está bueno eso para una mira ahí va yummy mira el crepón loco sí ahí va ahí está ahí está ahí está ahí está ya quedó ya quedó entonces le da una vuelta hasta que se adhiere ya y oh la la orale entonces echaste como cuánto le echaste no le echaste todo verdad no me mira para que te acase como para una seis ah mira muy bien qué emoción porque además tiene que ser bien finita mira aquí está mira ahí está tiene que quedar finita ajá ok a ver aquí está y así con la mano la agarras aquí no me pues yo sí porque ya está para que no se mero es un ratito más nada más para que esté ah amigo muy bien y ya está porque es que tiene que ser muy finita mira ay aquí está aquí está entonces lo que hacemos yummy lo que hacemos ahora es la cajita es hacerla el relleno el relleno de la cajita pero no lo vamos a poner ahí con ron y con lechita para aligerarlo no ah ya ves como yo lo hago diferente bueno ya tenemos aquí nuestra crepa entonces vamos a rellenarla de cajita o dulce de leche esto es suficiente como para fíjate que normalmente las hago en un sartén ya esa parte explica cómo lo haces porque así es como se hace también ah yo como mantequilla en un sartén le echo la cajeta o el dulce de leche este y le pongo tantita leche la disuelvo tantito y ya yo con leche no yo le pongo un poquito de ron por eso son más ricas las de mi mamá se lo pongo al dulce de leche o cajeta si pueden conseguir la cajeta esta mexicana quemada delish es una delicia sí sí es una delicia entonces le ponemos aquí la cajeta le ponemos aquí la cajeta con dulce de leche perdonando los países que se oye feo verdad pero así se llama mamá ya la gente sabe sí ya lo sabe qué rico sí muy rico entonces ay es que esto sabes que esto lo debemos haber hecho aquí mira ah bueno pero irse a tu madre es que yo como yo normalmente pongo las crepas en un plato y luego ya se te está haciendo agua en la boca pero ya quiero ven yo ya quiero cucharita si eres muy dulcero o muy dulcera como nosotras entonces como nosotras le pones la que sobró aquí encimito como como yo le pones la que sobra aquí encimita verdad y ahora sí lo que pasa es que esto un poco de crema lo que pasa es que esto no se puede meter al microondas ay que lindo donde se pueda meter al microondas a mi vida ay mi amor a ver el horno sí pero al microondas no bueno ahí va eh ahí va no se va a limonar ahí está ahí está está rico por lo menos está rica sí sí está rica y luego ahora sí ya ahora ahora me faltó pero lo vamos a hacer me quitaste la mantequilla sí me faltó sí perdón perdón me faltó porque aquí hay nuez nuecesita picadita pero si la nuecesita picadita la pones con un poquito con un poquito de mantequilla y nada ah eso es todo no es una sustente que va a bárbaras por qué pones totalmente diferentes siéndamos a lleón son mucho más rápidas además no las tuyas son más rápidas ah sí Pues depende, mira, lo que pasa es que estas, las tuyas son para servirlas, luego lo es. Sí, las mías son para servirlas. Para servirlas inmediatamente. Estas las puedes hacer y las metes al microondas o al horno. Cuando vayas a servir, claro. Cuando vayas a servirlas y ya, ¿no? Entonces estas ya, estas ya, todo lo que da, a todo lo que da, para que se haga rápido. Un poquito fritita, ¿verdad? Es para adelgazar, este post es para adelgazar. Sí, súper dietético. Todo adelgaza, es muy dietético. Súper dietético. Es de la crepa. Bueno, esto ya está rico. Entonces ahora se lo ponemos aquí en finita. ¡Yummy! ¿Verdad? Ahí está. Y cuando vayas a comer, cuando vayas a comerla, la metes al microondas. Y ya. Tengo miedo de terminar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No sé, con lo uno. A ver. Bueno. ¿Nos la comemos? ¿Por qué? Pues sí, nos la comemos, ¿no? ¿Quieres probar? Por su pollo, que quiero probar. ¡Qué deliciosa! Es que en el plato se expande. Sí, pues sí, lo lógico es haberla puesto como la había visto. ¡Ay, pero usted, este era tuyo! ¿Qué hago con dos tenedores? ¿Lo que hago yo con dos tenedores? Yo comí, te digo, a tu lado. ¡Mmm! 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 Mira, necesito, la ruisecita. Le damos a un poquito exquisito. Muy bueno para la dieta. ¡Mmm! Buenísimo. Pues esto fue... ¡Vaya, vaya! Esto fue... ¡Angeli Cález! Si les gustó, díganos, dibúrguenos. Si no, quédense callados para que nadie calla. ¡No, por favor! No, para que callan más, digo... ¡Ay! ¿Qué pensáis lo que hice? Bueno, ya saben, suscríbanse, compartan, denle like, déjenos un comentario. Gracias, nos sentimos a la que sigue. Bueno, si yo me equivoco haciendo, ¿verdad? ¿Por qué no estoy equivocando? Estoy hablando. Ajá, que sí. Sí. Gracias. Los amamos. Bye.